Continuamos desde el Hotel Mónaco en Villa Carlos Paz en esta noche de boxeo el turno de la categoría Welter la categoría de los 66,678 kilos, las 147 libras el turno de Maximiliano Ávila y de Lucas Blanco la presentación a cargo de Sergio Tata se va a ganar en el rincón azul el santafesino de Rafaela Lucas Blanco allí está el terrible Lucas Daniel Blanco 30 años para el hombre de Rafaela una carrera extraña, peleó hasta 2015 y luego no volvió a hacerlo hasta 2021 6 años fuera del ring viene de perder las últimas 4 ballistas sobre el ring así lo presenta Gastón Jerque Lucas Daniel, el terrible Blanco nació en Salta pero está radicado en Rafaela, provincia de Santa Fe pesó 66,7 kilos, 30 años de edad para él última pelea el 2 de diciembre del año pasado perdió por puntos en fallo unánime ante Sergio Alejandro Rodríguez en el Club Peñarol de Rafaela 4 derrotas consecutivas en su carrera no ganas del año 2015 para el de Río Ceballos es Maximiliano Ávila Maximiliano Ávila empató con Martín Bogado en 2022 en este mismo estadio todavía no conoce la victoria como profesional un hombre que fue campeón, no cago a las drogas en 2019 en Córdoba y le ganó, entre otros, al Caña García en 2015 este es Maximiliano Ávila caminando hacia el ring del Hotel Mónaco en Villa Carlos Paz así lo presenta Gastón Jerque Maximiliano Ávila, el hombre de Río Ceballos provincia de Córdoba dos derrotas y un empate en tres combates todavía no conoce la victoria 66,7 kilos también pesó 29 años de edad para él el hombre que debutó en el año 2021 y que su última pelea el 8 de julio del año pasado perdió por puntos en fallo mayoritario ante Sergio Donaire en el Club Atlético Central Argentino de Río Cuarto provincia de Córdoba Julio Gómez será el árbitro pero la presentación está a cargo de Sergio Tata El siguiente parte de la noche está previsto a cuatro rounds será la presentación de los clubes una de las cuatro posiciones Enrique Ferreros Marjano Carucho y Simón Curi médico doctor doctor Rodrigo Montiagudo vitaliza el ingeniero abril de la desinclado por la suelta de los desamudos serán cuatro rounds y estos los protagonistas del combate en el rincón azul con un peso de 66 kilos 700 6, 6, 700 de Rafael la provincia de Santa Fe Lucas el terrible blanco y en el rincón rojo con un peso de 66 kilos 700 6, 6, 700 de Río Ceballos la provincia de Córdoba Maximiliano Ávila Blanco Ávila Julio Gómez el tercer hombre sobre el ring muchachos buenas noches tengan cuidado con la cabeza y los golpes bajos cuando digo break dame un paso atrás sin pegar no voy a permitir los golpes ni en la nuca ni en la espalda se saludan y a su ring con éxito los dos muy bien clarito el árbitro Lucas Blanco de pantalón negro si vale la ironía primer contraste no arrancó bien ya y Ávila de pantalón blanco con unas botas rojas muy relucientes muy lindas y arranca la pelea a cuatro asaltos Maximiliano Ávila pantalón blanco Lucas Blanco pantalón negro primeros movimientos de el terrible y Maximiliano Ávila hombre que como rentado decíamos no ha obtenido todavía una victoria dos derrotas y un empate para el boxeador de Río Ceballos una de esas derrotas por knockout técnico en el cuarto ante Vicente Martín Pérez en este estadio en el Mónaco Hotel esto fue el 17 de julio de 2021 se cuida mucho ¿no? por el momento los dos casi no tuvimos acciones de combate en este minuto mucho más bajo parece blanco el típico round de estudio Julio Gómez observando de cerca tira la izquierda en punta llega bien Ávila Blanco tiene nueve peleas con esta noche serán diez tres victorias cinco derrotas y un empate viene de perder con Sergio Rodríguez en Peñarol de Rafaela allí está radicado prácticamente toda su campaña en la zona de Rafaela lo está midiendo Ávila llega bien con la izquierda anticipa el fútbol de Río Ceballos intenta con algún boleado Lucas Blanco mueve el torso Ávila pero es lenta la pelea de Gastón si le cuesta mucho a Blanco encontrar una distancia que le permita conectarlo a Ávila que trata de tenerlo a tiro y sacar con ese jab zurdo que no es constante la diferencia por lo menos en los puntos para llevarse este round Julio Gómez que se para ha pasado muy poco en estos primeros dos minutos vemos si alguien vuelca la balanza en el minuto final lo acorrala ahora Ávila mueve el torso Blanco llega bien Ávila con la izquierda corta sobre el rostro de Blanco les está costando animarse a los dos una pelea corta una pelea que no da segundas oportunidades los cuatro rounds son efímeros para estos boxeadores se mueve Blanco tira arriba Ávila 15 segundos para el final del primero prepara la tarjeta Gastón Herke prepara la tarjeta Andrés Mune a borde de ring llega Blanco con la izquierda cortita tira el volado de derecha 10 segundos finales intenta con ella Ávila combina Blanco observa Julio Gómez tira arriba Ávila se pasó un poquito ¿no? de los tres minutos parece que algo pasó con el reloj si intenta combinar ahora abajo Blanco un round más largo de lo previsto va Ávila con la izquierda tira arriba Blanco fíjense que el jurado está mirando si nadie entiende a los rincones a la mesa de control este round ya lo dio terminar hace más de 30 segundos si te diría que casi que tendríamos que estar comenzando el segundo round insólito esto sigue combinando Ávila ante Blanco campana que suena se acordaron final del primer bueno el primer round quizás más largo de la historia de este ciclo 10-9 a favor de Ávila en un primer asalto donde no ha sucedido mucho poca actividad de los dos ninguno se animó a tomar las riendas del combate a Blanco le cuesta y mucho encontrar una distancia que le permita conectarlo a Ávila intentó mucho con el goleado poco eficiente y Ávila le alcanzó con conectar algún golpe sobre todo ese jab de izquierda que le faltó combinarlo para lastimarlo al terrible Blanco en este juego de no animarse Ávila se termina llevando el primer episodio de este combate Andrés como lo viste desde Bordel Ring este round largo insido con Gastón me parece que en eso de no arriesgar y no animarse fue Ávila el más ordenado el que por lo menos con el jab y alguna distribución al cuerpo terminó quedándose con este primer capítulo Blanco parece relajado como depositando toda la obligación en el local estamos por la pantalla de The Sport Fight con esta noche de boxeo desde el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz 66-700 para cada uno 10-9 el primero para Ávila y arranca el segundo se mueve Blanco mueve el torso ahora intenta meterse en la corta en la corta pero sin mucha decisión Pugil de 30 años nacido en Rafaela en la provincia de Santa Fe ahí va tiraba a la izquierda marra a la derecha leve movimiento de cintura de Maximiliano Ávila para evitar el golpeo llega con el jab ahora apuesta solo a ese volado de derecha Blanco no está cómodo no está para nada cómodo Blanco en el combate quiso arriesgar recién pero no encuentra distancia trata de filtrar el jab Ávila pero sin mucha velocidad sin mucha continuidad muy anunciado el envío de Ávila la distancia no es ni la corta ni la larga está en la media distancia pero cada vez que lanza el jab se queda corto y Blanco intenta con ese envío de derecha una pelea muy lenta Andrés ¿no? lenta porque Ávila va lanzando de a poco es largo es más alto y Blanco está boxeando a la contra intentando bolear la derecha pero por ahora con poca efectividad aparte no combina Ávila cuando saca ese jab de izquierda cuando a veces lo tiene a tiro a Blanco no combina con su mano derecha sale de la zona de fuego Ávila minuto 18 para el final del segundo round le está alcanzando con muy poco al púgil de Río Ceballos de solamente tres peleas mueve el guante izquierdo tratando de abrir la guardia bien ahí con la derecha creo que fue la mano más concreta del round por parte de Ávila y de la pelea otro cruzado de derecha va a buscarlo ahora Blanco tira arriba planta de zurdo ahora Blanco bueno cambia constantemente de guardia porque no entiende no sabe por dónde lastimarlo Ávila mete el ascendente ahora Ávila hacia las cuerdas Blanco tira ahora a la derecha potente llega con la izquierda trata de barrer los golpes ahora Blanco que tira a la izquierda queda corta 10 segundos finales empezamos a contar desde ahora el ascendente por parte de Ávila llegaba al estilo busca ahora combinar campana final del segundo lo más positivo fue que el round terminó en tiempo y forma 10-9 a favor de Maximiliano Ávila 20-18 a favor del hombre de Río Ceballos provincia de Córdoba que le está alcanzando con poco en una pelea lenta predecible con Blanco que no entiende donde puede encontrar el camino para lastimarlo Ávila que se animó un poco más sobre todo en los últimos 30-40 segundos a lanzar esa derecha larga que un poco animaba a la gente pero bueno es una pelea donde no ha sucedido mucho y con muy poco Ávila se la está llevando Andrés acá vimos 10-9 el segundo para Ávila y Gastón remarca que con muy poco le está alcanzando sí coincido con la tarjeta los dos cuando se animaron encontraron alguna claridad es incomprensible que no terminen por decidirse a dar el paso adelante Blanco porque si no no le va a llegar jamás a Ávila y Ávila soltarse un poco más porque cuando combine distribuye el castigo lo hace muy bien y parece dañar a Blanco deben animarse los dos por supuesto que el dominio es de Ávila 20-18 la tarjeta extraoficial de D-Sport Boxing estamos en el tercero Maximiliano Ávila pantalón blanco Lucas Blanco pantalón negro y rojo llegaba con el cruzado de derecha Ávila que debería animarse un poco más tiene miedo esas contras atención que le toca a Blanco ahora busca abrir la guardia es lenta la pelea llega bien Blanco con la derecha tiro el torso para atrás Ávila otra vez izquierda de Blanco el público que aprueba las dos o tres manos que acertaron Fernández Pugiles uno entiende que quizás no accionar de Ávila es por el hecho de nunca haber sumado una victoria de tratar de hacer todo muy prolijo para el medio de Pata llega bien Ávila ahora con la izquierda replica Blanco plantado Ávila mete ya la hora Ávila Blanco que se cubre llegan los dos en el cruce del centro atención se anima un poquito más Blanco ahora mucho más bajo uno entiende que esta no es la categoría de Blanco la categoría Welter quizás sea un ligero muchas veces termina mal parado Ávila por eso cuando Blanco aprieta un poquito el acelerador encuentra el lugar pero le falta llevárselo puesto el derechazo boleado por parte de Blanco llega Ávila ahora con la convención de hoy en la derecha por parte de Ávila se animan los dos se pica un poco la pelea necesita Blanco ir a buscar boxea mejor Ávila en la distancia pero le falta continuidad le falta velocidad físicamente se lo ve bien pero lo marcaba Gastón quizás esto de no haber ganado todavía lo tengo un poco atado al hombre de Rigo Ceballos retrocede Ávila ahora 10 segundos finales va Blanco a buscar la cabeza arriba del cinturón arriba de la cabeza vamos la mala atención Julio Gómez final del tercero bueno un round realmente muy parejo solo vamos a dar 10-9 a favor de Lucas Blanco 29-28 a favor de Ávila del combate simplemente premiar que se animó un poco más de lo que había sucedido en los primeros dos episodios entiendo igual si Leo o Andrés lo tienen 10-9 a favor de Ávila porque ha sido muy parejo este asalto difícil de fallar pero premiamos un poco el avance y algunos golpes que conectó en la media y corta distancia el hombre radicado en Rafael la provincia de Santa Fe 29-28 a favor de Ávila la pelea sigue por el carril de lo lento por el carril lento eso es lo que quería decir Andrés sí porque coincido con Gastón Maximiliano Ávila está muy tieso contenido producto seguramente de esto de no haber ganado y por eso es que por momentos fíjense que empuja con los golpes acompaña la izquierda recta y no boxea con soltura debería relajarse un poquito más y empezar a convenar bueno quizá por no haber ganado es que le está sucediendo lo que le está ocurriendo al boxeador de la provincia de Córdoba ¿cómo lo viste vos el tercero Andrés? a Ávila por poquito por escaso margen lo que se lo vi ganar a él levanta la cabeza Blanco cuarto asalto y último entre Lucas Blanco de pantalón negro y Maximiliano Ávila de pantalón blanco trata de combinar Ávila llega arriba Blanco con la izquierda poco mordida un round donde puede llegar a definirse todo toma un poco más la iniciativa Blanco quizá se siente abajo en las tarjetas y sabe que tiene que salir a buscar pero se lo nota físicamente mucho más chico que Ávila sí y a Ávila se lo ve que no tiene muchos recursos a la hora de la defensa a veces queda mal pisado con los pies en paralelo y hasta a veces cierra los ojos cuando lanza un golpe blanco buena derecha por parte de Ávila hace cintura Blanco escondido detrás de la guardia el pujin de Rafaela aclaraba Gastón nacido en Salta ¿no? así es nacido en Salta pero radicado en Rafaela provincia de Santa Fe minuto 40 para el final de este combate llega bien con la izquierda ahora Ávila responde Blanco con la derecha tira Blanco otra vez hace cintura con la guardia baja recibe todos los golpes pero sin potencia por parte de Ávila van al cruce llegaba bien Ávila se cruzan ahora busca Blanco avanza Blanco viste una buena derecha lo trae a Ávila se para Julio Gómez con mucho más inquietud Lucas Blanco arriba la cabeza Blanco toca dos veces con derecha luce muy cansado pero no lo veo acompañar a Ávila con el cuerpo son manos cortas va a buscarlo Blanco se quiere cruzar 30 segundos finales del cuarto con la guardia baja Lucas Blanco recibe todos los golpes cortitos buena derecha por parte de Ávila Ávila ganador en el campo amador del Caña García 10 segundos para el final de la pelea prepara la tarjeta final de Gastón Járquez y el comentario llega Lina de la hora responde Blanco Tiempo Campana final del combate pelearon a cuatro Maximiliano Ávila Lucas Blanco la tarjeta final y el comentario de Gastón Járquez se lo vamos a dar 10-9 a favor de Maximiliano Ávila 39-37 si bien en este último round conectó algunos golpes Blanco recibió mucho golpes sin poder sin potencia de Ávila pero que llegaron a destino en una pelea que entendemos nosotros que le va a servir para conseguir su primera victoria como boxeador profesional y obviamente quizás un triunfo le permita construir con mayor tranquilidad algunos detalles de su carrera que hay mucho por mejorar Andrés empezó lenta terminó levantando un poquito la pelea si yo se lo vi ganar le vi ganar los cuatro rounds a Maximiliano Ávila a decir verdad lo que no quiere decir que haya ganado ampliamente ni con comodidad y mucho menos que haya brillado suscribo lo que decían ustedes tiene mucho por mejorar en defensa le cuesta mucho al tener los brazos largos lo de él es lanzar los golpes rectos que lo lanza bien pero cuando le replican no sabe neutralizar y por supuesto le faltan también variantes ojalá si hoy se le da la victoria empiece a boxear más suelto porque me parece que tiene más para demostrar en el profesionalismo el boxeador de Río Ceballos que insisto hoy para mí ganó hay que ver qué dicen los jueces pero hay mucho por trabajar por delante durante la semana muy bien ahí lo tenemos a Maximiliano Ávila hombre de Río Ceballos ya está Sergio Tata sobre el ring vamos a escuchar el fallo oficial de este combate de los señores jueces esta es una decisión unánime tarjeta del señor Juli 4036 tarjeta del señor Caruncho 4036 tarjeta del señor Ferrero 4036 todas favorables al ganador por puntos en fallo unánime Maximiliano Ávila ganó Maximiliano Ávila su primera pelea como boxeador profesional algo seguramente que está esperando desde julio de 2021 fecha del debut se lleva su primera victoria ante Lucas Daniel Branco no se vayan de la pantalla de D-Sport Fight ya venimos con mucho más boxeo desde el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan No, 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 no. No, 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 no.